Pucha es la cuestión Fer, odio estar en cuarentena, quiero salir a construir cosas afuera El Fer y su tenebroso silencio no dicen nada, solamente está estático, esperando a pensar algo bueno Oye pucha Fer, di algo, tu silencio me das, jalofríos El Fer solamente está sentado, pensando con su cabeza rectangular, alguna palabra que decir Ya por favor desgraciado di algo Y Fer recurrirá a decir esto Déjame en paz caer saborito, quiero puro pensar en paz El Fer se pone en su lugar, fin de la historia Gracias Gracias